No tengo que aclarar nada, Francia Márquez sobre su viaje a África. El presidente Gustavo Petro calificó de racista las críticas que se han desplegado por cuenta de diferentes sectores sobre el costo del viaje de la vicepresidente al continente africano. El anuncio del viaje de la vicepresidente Francia Márquez con destino a África sigue dando de qué hablar, pese a la necesidad en la que ha insistido el gobierno de estrechar lazos con ese continente. Para representante Hernán Cádiz es inaudito que se vaya a gastar alrededor de 1.700 millones únicamente en combustible para la agenda que se desarrollará en los principales países de este continente. Ha sido tanto la polémica que el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Márquez a través de Twitter, mientras que ella defendió este martes que no tenía nada que aclarar. Solo el combustible para su viaje a África nos costará a los colombianos casi 1.700 millones de pesos, sin contar otros gastos. Mientras tanto, la vida de los colombianos cae más costosa. Atención representante Hernán Cádiz del Centro Democrático. Pero no solo fue la declaración del político la que llevó a que el presidente Petro saliera en defensa de su coequipera en Palacio. Petro entonces en respaldo a Márquez escribió en su cuenta de Twitter. El mensaje subliminal en esta noticia es que sí se puede ir a Europa, pero no a África. Y cuestionó, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de su pueblo es negro? ¿Por qué hay más pobres? Señaló en un trino en el que también insinuó que las críticas esconden racismo puro y simple. Este mismo martes, al ser abordada por periodistas de la W Radio y consultada por esta polémica, la vicepresidente Corta, pero directa, aseguró, yo no tengo que aclarar nada. Pero, ¿por qué viajará la vicepresidente Francia Márquez a África? El objetivo de su visita es el de afianzar las relaciones que tiene Colombia con ese continente, por lo que durante una semana la comitiva va a visitar algunos países como Sudáfrica, Kenia y Etiopía, con el fin de fortalecer los vínculos comerciales y políticos con dichos estados. Este viaje no tiene precedentes en materia de relaciones internacionales, pues es la primera visita oficial en mucho tiempo que se realiza en nombre del país. La vicepresidencia asegura que la agenda de Francia en África es la más ambiciosa que se ha trazado para ese continente en 26 años. Su catálogo de tareas busca consolidar las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales de manera bilateral y con la Unión Africana. Hasta antes de que la vicepresidente decidiera embarcarse rumbo a África, esa zona había sido un reglón olvidado de la política exterior de Colombia. El continente ha estado creciendo a niveles sostenidos en las últimas décadas, sobre todo desde la creación de la Unión, que tuvo lugar en 2002 para agrupar a los estados en una sola institución, creando también organizaciones continentales para los asuntos comunes, un formato semejante al de la Unión Europea, pero en el sur. Actualmente solo en Costa de Marfil, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, una de las naciones con las que más se ha afianzado la relación desde el gobierno de Nelson Mandela en 1994, Gabón, Nigeria, Libia, Senegal, Angola y República del Congo, importan bienes desde Colombia. Así que una de las metas del viaje de la vicepresidente será el de ampliar el número de socios e inversionistas internacionales en el continente africano. Francia Márquez viajará junto a 60 personas más, entre los que se encuentran representantes de las cámaras de comercio de siete ciudades del país, Bogotá, Tumaco, Buenaventura, Cartagena, San Andrés, Cauca y Chocó.